La Comisión Parlamentaria Soy hijo de padre periodista, he nacido en una redacción. He tenido mi infancia en la redacción de una agencia que montó mi padre en París para sobrevivir durante la Guerra Mundial y he tenido la oportunidad de formarme en Portugal, en Marruecos, que entonces era español, Oriente Medio, Asia, África, América. Creo que ha sido la mejor universidad que podía tener. Yo no puedo estar sin escribir. Yo escribo todos los días desde los 15, 16 años. Siempre he dicho que no tenía sangre en las venas, sino que tenía tinta de imprenta mezclada con un poquillo de whisky, de alcohol. ¿Qué pasa? Hola. Hola. Pequeñaja. ¿Cómo andas? Con dos patas. Está bien. Hay gente que te está siguiendo en Twitter. Aurelio Martín, ¿no? Tienes tres seguidores nuevos. Sí. Y acabas de empezar, ¿no? Y mira, Follow Friday, eso lo hacen los viernes para recomendar a la gente que siga a gente. Y ayer esta chica, Marilyn, te recomendó a ti el viernes pasado. Lo bueno que tiene esto es que este es solo periodístico, entonces la gente que esté interesada en medios te seguirá a ti. Lo que no me ha funcionado ya esta mañana cuando he… Es el teclado este. No, bueno, aparte de que tengo el problema del teclado. Me cuesta seguirte con la velocidad que llevas tú. Ya, estoy probando a ver si funciona. Ya, 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 ya. ¿Qué te parece el Parimax de ahora? Una mierda. Es un hola, es un juguete roto, es un hola totalmente cambiado y era un símbolo. Es que había ciudades que tenían en la puerta, en la entrada de la ciudad, un cartel que decía los reporteros de Parimax fotografiarían esta ciudad desde aquí. Entonces, ¿tú qué fuiste a Cuba? ¿Te mandó Parimax? Yo llegué a Cuba siguiendo a una chica. Y una de las cosas que se hablaba, que hablaba todo el mundo, era del grupo que estaba en la sierra, luchando para derribar a Batista. Lo que pasa es que ningún cubano había subido a la sierra. Y de los extranjeros, pues los americanos, que eran los más interesados, habían fracasado como cuatro o cinco veces ya. Batista puso 16.000 hombres a rodear Sierra Maestra, pero a rodearlo por la carretera principal. Pero esto, los rebeldes, lo que cogían era desde Santiago, cogían un camino construido por los españoles en el siglo XVI y que se llamaba el Camino Real. Llegar a la sierra, pues fueron como tres o cuatro días desde Santiago hasta encontrarme con Fidel. El primero fue salir de Santiago a las cuatro de la madrugada desde una casa que se suponía que los dueños estaban exiliados en Miami. Me hicieron señales con la luz de un Land Rover desde la calle para que yo saliese. Hicimos noche en camino, en un sitio desde el que nos ametrallaron los soldados de Batista. Después de dejar ya el Land Rover, estuvimos caminando pues casi una jornada. Yo al llegar a esos bohíos vi que había un montón de tíos con uniforme verde oliva. Pero yo estaba tan muerto y tan cansado que a mí lo único que me interesaba era coger aire. Y entonces me dejé caer junto a una pared del bohío hasta que vino un señor que se puso delante de mí. Y dijo, Enrique Meneses, digo sí. Dice, soy Fidel Castro, así de sencillo. Y dije, coño, ¿un tío cubano que tiene un metro ochenta y cinco? Es lo primero que pensé. Y para llegar a la sierra tenías que conocer a alguien. La que me había organizado todo esto se llamaba Débora. Pero luego resultó que era Vilma Espín, que es la que acabó casándose con Raúl. Fidel Castro dio orden a todos los rebeldes que habría. En aquella época había unos 150 hombres y mujeres allí. Y que todas las películas que tenían, había muchos que se habían llevado su maquinita de fotos. Y Fidel les dijo, bueno, aquí todo el que tenga un rollo de foto queda confiscado. Porque nos interesa mucho más lo que Enrique está haciendo para Parimach que lo que vosotros podéis hacer para vuestra novia. Pero no solamente eso, el Che Guevara, un bohío que le sobraba porque tenía seis o siete bohíos que había encontrado vacíos, abandonados. Lo tituló club de prensa extranjera. Y era mi club. Juan Manuel Fangio, el argentino cuatro veces campeón mundial, que fue secuestrado como es sabido por los rebeldes cubanos y al fin puesto en libertad. Yo estaba con Fidel en la sierra y escuchamos en la radio que habían secuestrado en La Habana a Fangio, que era el campeón del mundo entonces de Fórmula 1. Y en París dijeron, ¿tenemos algo de estos rebeldes que han secuestrado a Fangio? Hay una cosa aquí de meneses y no sé qué y no sé cuánto. Y entonces lo publicaron. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Esas cosas que han dicho luego los jóvenes periodistas que pasamos por Vietnam y tal. No tuvimos infancias felices pero tuvimos Vietnam. Están las guerrillas del Vietcón empujando implacablemente hacia el cerco que cada vez se cierra más cerca de Saigon. No. Estamos a muy pocos kilómetros de Saigon cerca del chuan. Nos dicen que en este momento ha sido tomada Shuan Lok. Es impresionante el desconcierto que existe. Acaba de estallar quizás la batalla con Seigón. Son exactamente las 6 y 20 minutos de la tarde, 28 de abril. Esto para nosotros ha terminado después de una mañana dramática vivida bajo una cantidad inmensa de disparos, de bombas por todas partes. Los americanos van a evacuar a los últimos extranjeros que estamos en Saigón, un grupo de periodistas. Eso, en el recuerdo, forma un modo de vivir, una ilusión, hacer algo, una cantidad de vanidad más que notable. Y hay quien termina por no poder dejarlo. Hablamos de dos viejetes, uno más viejete que soy yo, que tú, porque yo te llevo unos años. No tantos. Yo tengo 79. ¿69? 79. Ah, 79. Estás bien. Sí, estoy bien jodido, que es como decía aquel. Sí, sí, jodido pero contento, como solía decir cela. Me ha adoptado, ¿eh? Hombre, claro. Te quedas sin ella. Hombre. O sea, que yo he tenido muchas vidas. Y ahora tengo muchos gatos para que tengan muchas vidas. Vamos a beber un poco. Para celebrarlo, vamos a beber un poco para celebrarlo. Ay, que muchas gracias por haber venido, coño. Sois unos golfos. A ti por recibirnos. Y unas amigas estupendas. Gracias por vernos. Gracias. Teherán es una capital de tres millones y medio de habitantes, como Madrid. Tiene grandes avenidas y edificios modernos. Su riqueza, basada en el oro negro, en el petróleo, atrae a las grandes empresas internacionales. El palacio de Niarbana, su majestad imperial, la emperatriz Faradiva, ha tenido la gentileza de recibir a Televisión Española para contestar algunas preguntas. Majestad, hace 16 años estuve en Irán y he podido comprobar ahora en las calles de Teherán que la mujer iraní ha sufrido cambios inverosímiles. Solo se ven pantalones y minifaldas donde antes se veían velos negros y rostros cubiertos. Muchas cosas han cambiado en el interior de ellas también. Desde hace 11 años, la mujer iraní ha recibido los mismos derechos que el hombre y participa enormemente en todas las actividades de la reconstrucción del Irán moderno. Así es. La mujer iraní ha recibido los mismos derechos que el hombre pues la mujer ha recibido la situación de la cárcel. Así es. Las actividades que la gente lleva a los mismos derechos que se han permitido en el interior de las actividades del Irán. La mujer iraní ha recibido el otro día. Y en Barcelona, Laporta ataca. Y en Barcelona, Laporta ataca. Y en Barcelona, Laporta ataca. Y Bárbara, yo quería que fuese periodista. Y ella ha hecho lo mismo que yo. Ha hecho lo contrario de lo que yo decía. Que es mandar al cuerno el periodismo. Tuvimos la refriga de al principio cuando me dijo que abandonaba el periodismo. Yo le dije que era una lástima. Pero luego, después de reflexionar, dices, bueno, pero si la gente en este mundo está para ser feliz, ¿no? Pues si es feliz así, pues que lo sea. ¿Qué tal? Es que la otra vez no salió. Vamos a ver, que todavía no estoy seguro que haya salido. No, ya protegeré la foto para que no me la roguen. ¿No tenías otra cosa? ¿No has traído otra cosa? Sí, el chaquetón. Craig, ¿trae el coche? ¿Sabes cuántas personas grabaron esto, este sonido? Dos. Y lo volvemos a repicar. Y luego otra vez, y otra vez, y otra vez. Y parece una orquesta. Y aquí tienes, pues, 15 años. Estamos ahora... Y tú 50, ¿no? ...en un nuevo programa de Robinson en África. Pues, sí. Que os va a mostrar el parque de la Virunga. Mira el barro aquí. La tonelada de peso. Mira, el Congo en... No es nada aconsejable. Fíjate qué patinada. El viaje por el noreste del Zaire y el sur del Sudán no es un viaje de placer. Las pistas están embarradas por culpa de las lluvias, que son torrenciales en esta época del año. El terreno es una auténtica pista de patinaje. Estos son los cámaras que están patinando. Yo ya me he quedado bloqueado aquí. Y aquí tú, como resbala, como... No lo puede enderezar el coche. Casi me atropella a mí. Cuando estoy ahí, ya verás tú, que me mete un meneo. Prácticamente, me aplasta cuando intento evitar que colisionen. Por fin, consigo escapar de la trampa y llevar el Land Rover a terreno más firme. Este tipo de incidencias divierten mucho a la población local, que sin prestar la menor ayuda se lo pasa pipa viendo cómo sudan. Por una vez, los blancos. Era un viaje que yo quería volver a hacer porque había hecho ya el viaje del Cairo al Cabo, la travesía de África en el 56. Y entonces yo lo que quería era haberlo hecho con tu madre. Quería haber repetido aquel viaje. Pero bueno, ella se enfermó y murió y no se hizo. Entonces, en el 83 es cuando realmente decidí ya que lo iba a hacer porque me ofreció la segunda cadena que buscase un tema para los jóvenes y consideraba que los jóvenes necesitan incitarles a viajar y a salir de España y sobre todo conocer a un continente como África que está a 14 kilómetros de España. Para mí el viaje fue una aventura total. Creo que una iniciación, porque tenía 15 años y era una iniciación al mundo adulto. Que fueron 11 países, ¿eh? Sí, fue descubrir un continente increíble que parecía que te hablaba. Creo que a los dos nos fascinó el desierto. En el desierto de Nubia te vi como nunca te había visto de feliz. Fue el final de nuestro viaje. Habíamos vivido muchísimas tensiones. Sí, sí, sí. Y nos liberamos en ese desierto. Yo rodaba desnuda ahí por las dunas, gritando. Desnuda, ¿no? Bueno, medio desnuda, medio despelotados. Y la verdad es que nos lo pasamos fenomenal en ese tramo del viaje. Para mí, de los mejores. Pero nos vamos acercando al fin de nuestro viaje en Ilótico. Tras los regalos a la tripulación que distribuye el capitán Letalek, Bárbara tiene la idea de confiar un mensaje a estas aguas que vieron flotar el canastillo de Moisés hace miles de años. Me llamo Bárbara, soy española. Estudio segundo de BUP y vivo en Madrid, España. Me gustaría que quien reciba este mensaje me escriba. Puedo hacerlo en español, francés o inglés. Buena suerte. Cafecito rico. Muy bien. Para desayunar. Y me voy a sentar. Qué rico. Y tío, después de tomaré. Pues has visto qué día tan bueno hace, ¿no? Pues estupendo. Este es muy distinto, ¿no?, de la ciudad. Sobre todo al dormir lo que más llama la atención es el silencio. Como decíamos en el desierto, el silencio también es sonido, ¿no? ¿Echas de menos tu etapa de periodista? Pues realmente no. El periodismo que tú has vivido yo no lo he encontrado en los 15 años que ejercí de esa profesión. Y cuando me marché, pues, me marché sintiendo que no dejaba nada atrás. No me era gratificante. Creo que ahora escribiendo el libro que hemos escrito sobre acoso escolar me siento más realizada porque puedo decir realmente lo que pienso. Por eso, mi propia visión de, pues, un conflicto como el acoso, que existe el bullying o el acoso entre naciones, entre marido y mujer, entre padre e hijo, pues es un fenómeno. O sea, que yo, por ejemplo, te he estado bulliando. Un poquito, sí. Un poquito, sí. Porque quieres imponer tu visión de la realidad a todo el mundo. Y si no abrazamos esa visión de la realidad, somos un cero y no contamos. Entonces, de hecho, gracias a haber vivido y haberme criado contigo, también he escrito este libro. Sí. Pero yo no te he estado intentando decir lo que tenías que hablar del Oriente Medio cuando estabas por allí. No, pero tienes una visión muy propia y muy personal de la realidad y la emites permanentemente. Eres como una emisora de radio emitiendo en una sola frecuencia, que es la frecuencia Enrique Meneses y la visión de Enrique Meneses de cómo son las cosas. Entonces, si los demás tenemos otra visión, realmente no la escuchas. No nos permites ser nosotros mismos delante de ti. Y eso ha causado dificultades en nuestra relación de padre e hija. ¿Sí? Sí. Yo lo único que he intentado hacer es... Claro que es una frase ya un poco hecha, ¿no? Que lo único que he intentado hacer era lo mejor para ti. No te estoy atacando ni te estoy condenando y sé que te falta cierta dimensión a veces para darte cuenta del sufrimiento de los demás y de cómo tu obsesión por el periodismo ha hecho que dejases a personas en tu camino, entre ellas yo. ¿Tampoco es tan justo tu juicio? Mi juicio es que eres una persona que vives por y para el periodismo y tu propia elección de enfocarte exclusivamente en una cosa te impide ver todo lo demás. Te impide ver que tienes una hija que a lo mejor te necesita emocionalmente en un momento dado. Estás enfocado en una sola cosa. No sé, a lo mejor tu visión es también un poco dentro del estilo de lo que me reprochas a mí, ¿no? Que yo no me ocupaba de ti tanto como tú hubieses querido, pero si me hubiese ocupado un poco más de ti entonces hubiese tenido que abandonar otras cosas o otras personas. ¿Tú no lo crees? ¿Tú querías una exclusividad para ti sola? ¿O sea, era tu padre? No, yo quería amor. Quería amor. O sea, que yo no te he querido nada. No lo has demostrado. No, no lo has demostrado mucho. Esa es mi percepción, lo siento. Sí, me parece muy bien. Es tu palabra contra la mía. Tú dices que no te has sentido nunca querida y yo te digo pues que siempre te he estado queriendo. Estoy en Sarajevo. Son en este momento las 8 menos 6 minutos del domingo 25 de julio. Menos de 10 o 15 minutos me voy a quedar sin luz diurna. Solamente tengo electricidad como todas las habitaciones del hotel Holiday Inn de Sarajevo en el cuarto de baño porque consideran que desde el cuarto de baño los chetniks que están enfrente, a unos 2 kilómetros, enfrente de mi ventana no pueden ver la luz. El restaurante está en la primera taza. Bajaré sobre las 8 y media para encontrarme con Alfonso Armada y Gervasio Sánchez. ¿Qué tal estás? Te he traído un regalito. Te vas a encantar, mira. Sarajevo la guerra, Sarajevo la paz. ¡Qué bien! Entonces mira, para que veas como... Claro, es el mismo... A mí incluso con las mismas ópticas y todo. Sí, sí. Bienvenido al infierno. Sí, sí. El mismo sitio hoy día, en color. La ciudad destruida con el... Este es el edificio que se veía desde el hotel... Este es el Holiday Inn, míralo. Claro. Este es el Holiday Inn. Del Holiday Inn ahí. Las doctoras gemelas. Esto además te representa muy bien, porque tú eres el único que hace un seguimiento de las cosas. O sea, qué es lo que pasa después, ¿no? Para Enrique Meneses, en recuerdo de aquel encuentro glorioso en Sarajevo de 1993. Mira, yo ya me sospechaba que el tipo de periodismo que había estado haciendo, con el estado de mis pulmones, pues estaba tocando ya a su fin, ¿no? Cuando me dieron una habitación en el sexto piso, y yo subía con mi maleta a rastras, ahogándome, agoniándome, como diría un amuno, y había un americano en short haciendo jogging, que como no se podía hacer jogging en la calle, lo hacía subiendo y bajando las escaleras, y le dejé pasar, porque yo me ponía contra la pared para que pasase el tío. Me pasó como 20 veces. Lo que más me fastidia de esta guerra son los seis pisos que tengo que subir, más dos de entre suelo y bajo, para llegar al piso. Desde luego ya estoy acabado como me den pisos altos. Lo que sí me doy cuenta es que soy de los más veteranos y de que me siento un poco ya fuera de la nueva tribu. La avenida de los francotiradores tiene la anchura casi de la castellana. Y había que correr desde un lado, desde una acera hasta la otra acera. Claro, vosotros los jóvenes estabais todos en plan de olímpicos. En aquella época yo iba grabando y luego cuando volví a Madrid y estaba haciendo la transmisión de lo que yo grababa, me lo estaba pasando al ordenador, me daba cuenta de que había perdido la noción de los bombazos que se oían. Alguna vez cuando voy a la Academia General de Zaragoza, cuando me invitan a dar una conferencia, siempre digo a los cadetes, la guerra. Bueno, ustedes saben tirar. Digo, cierran las luces y apaguen las luces totalmente. Meto ese bombardeo de nueve o diez minutos y luego automáticamente digo, ya van a ver las consecuencias. Le empiezan a pasar fotografías del cerco de Zarajevo y de la guerra, de los bombardeos, y de repente todos se quedan con la boca abierta, porque es verdad que en la Academia te enseñan quizás la teoría de la guerra, pero muy poca de ser la práctica de lo que son las consecuencias de la guerra. Cada vez que le das una charla a los chavales que estudian periodismo, te dicen, oye, ¿y no te da miedo lo de las balas? Y yo digo, no, yo encantado de oír balas, porque la que me va a matar no la voy a oír nunca. Hay que hacer las fotos bastante rápidamente para no ser localizado. Y yo recuerdo muy bien un sábado por la noche que estábamos cenando y había un piano ahí de cola, ¿te acuerdas? Y apareció un músico, pero como si fuese, estuviésemos en tiempos del imperio austrohúngaro. Estaban escuchándose los bombardeos afuera, en las bombas. Y el tío venga a tocar el piano a los Strauss y detrás de aquella cortina negra, fuera, estaban los serbios. Estaban en el parking. Yo dije el otro día en este blog que estoy haciendo, ¿no?, los desastres de la guerra, que no se ha visto ni una décima parte de las verdaderas imágenes de la guerra. Nadie manda cuerpos mutilados, cortados por dos. Nadie manda eso ya. Pero eso es lo que ocurre en la guerra. Este libro es el resumen de dos años de mi vida. Solamente hay dos muertos descubiertos. Y yo vi miles de muertos en ese ángel. Lo más importante de la jornada, para mí, ha sido la visita al periódico Oslobodendia. Están durmiendo con sus familias dentro del edificio donde siguen sacando 3.000 ejemplares del periódico. Tienen que aprovechar las pocas horas en que hay electricidad. Tienen unos chicos que se juegan la vida trayendo y llevando documentos al centro de la ciudad. Pero mantienen la moral de toda la ciudad. Nos han pedido que les digamos a todo el resto del mundo que ellos van a seguir emitiendo el periódico hasta el último momento. Cuando ya les caiga encima ese ejército que tienen a 50 metros escasos. Son realmente la gente que te hace sentir orgulloso de ser periodista. Son realmente la gente que te hace sentir orgulloso de ser periodista. Son realmente la gente que te hace sentir orgulloso de ser periodista. para desear feliz Navidad y próspero año nuevo. ¿Qué tal? Bueno, ya sabes que cada vez que vengo a Madrid no pueden pedirme lo de pasar por aquí. Ya sabes que hayas dejado para mí un ratillo. Pues te lo agradezco a ti que me lo des. Que se lo quites a los empresarios. A los empresarios de Sevilla, ¿no? Pues ahí me tienes, dando charlas explicando lo que es China. Siéntate. Bueno, sí, lo de brindar con agua trae muy mala suerte, así que vamos a hacerlo más o menos. Sí, yo no creo en esas cosas, justamente porque trae mala suerte. Sí, me parece una sabia, sabia medida. No, no, pues sí. No, la verdad que yo no sé, lo del alcohol nunca me ha gustado. Pero tú sin alcohol y recorriendo países como la URSS. Como la URSS, sí, sí. ¿Dónde se ponen negros de vodka? Siempre me decían, ¿no? Bueno, vas a salir de aquí bebiendo vodka porque no hay nadie que salga de la Unión Soviética sin beber vodka. Y la verdad es que nunca lo probé. Pero ya digo, no es una militancia, es que no me gusta nada. ¿Tú estuviste durante la URSS? Estuve, abrí la oficina cuando era todavía la URSS, cuando llegó Gorbachev. Claro. Y lo que pasa es que después volví otra vez cuando era ya Rusia, o sea, en medio estuve en Buenos Aires para América del Sur y en Roma para Italia y el Vaticano. Pero estuve dos veces, o sea, que antes y después. Que no hay tan antes y después, después nos damos cuenta, ¿no? No, no, no. Lo único es que antes era el Estado el propietario de todo y ahora son cuatro mangantes. Los cuatro que arramplaron con los muebles. Exactamente. Yo, sinceramente, creo que el corresponsal como tal, el que ha venido siendo hasta ahora, somos una especie en extinción porque lo que voy viendo es que todas las corresponsalías cierran. Cada vez, o sea, prima más el que, bueno, el que la gente esté más o menos entretenida. Si de paso se entera de algo, pues mira que bien. Pero los contenidos no hay ninguna justificación para que no sigan siendo buenos. No hay. No estoy muy segura de que la sociedad y la gente, o sea, el ciudadano, se esté dando cuenta, ¿no? O sea, se ha convertido tan en consumidor, ¿no? Que ya no se da cuenta de que ya hay otras cosas además y que tiene que defender otro tipo de derechos y todo esto. Y se traga toda esa porquería que le sale por las pantallas. En fin, con la mayor tranquilidad, ¿no? Sin pensar en lo que eso le perjudica. Mira, en tu honor sale el sueño. ¡Guau, qué maravilla! Pues luego las gafas, porque si no... ¡Qué fantástico! Porque esto, ¿cuándo se hizo la ciudad de los periodistas? Pero yo creo que yo todavía no estaba aquí. Pues mira, ya se empezó a ocupar en abril. Yo vine aquí, creo que era el segundo, tercero inquilino, en el 70, abril del 73. ¿Y había realmente ambiente periodístico aquí cuando ya estabais todos o ya luego era como si se viviera en cualquier otro sitio? Guillermo Luca de Tena me dijo que él no cogía piso aquí porque estaba harto de estar todo el día en el periódico y no encontrarse con los periodistas. A mí siempre me preguntan, ¿no? O sea, el tema es de cómo se compagina, ¿no? O sea, una profesión en la que realmente vives y duermes y comes y todo, en función de la profesión, cómo se compagina con las familias, ¿no? Yo siempre he dicho que yo nunca he querido tener una familia porque creí que nunca sería capaz de hacer las dos cosas medianamente bien. Yo he llegado, por ejemplo, en Hong Kong hace dos o tres años a estar fuera de casa 285 días en un año. Entonces es realmente complicado el mantener un esquema familiar al uso. Lo que pasa es que, bueno, pues lo que también a mí me cuesta a veces hacer entender es que no todo el mundo queremos un esquema familiar al uso. Como profesionales de la comunicación que somos, nos planteemos y reflexionemos seriamente si realmente estamos cumpliendo nuestra función como periodistas. Y luego hay una crisis estructural en los medios de comunicación provocada por el cambio tecnológico interno. Ha quedado claro que las tecnologías están revolucionando la manera de informar y las empresas periodísticas dudan sobre qué camino tomar. Aunque todo está cambiando, a los periodistas se nos reclama lo mismo de siempre. Contar historia con veracidad y conservando nuestra independencia. También nos gustaría reconocer en estas conclusiones del Congreso nuestro premio a Arroba a Enrique Meneses. Gracias, Enrique, por acercar nuestras experiencias, tu memoria y tu ilusión por el periodismo. Es un legado impagable para todos los que formamos parte de este mundo y hemos tenido la suerte de conocerte. Gracias, Enrique, por acercar nuestras experiencias, tu memoria y tu ilusión por el periodismo. 62 años en esta profesión. Mi primer reportaje fue la muerte de Manolete en agosto del 47. Cuando vi que lo que se pagaba en España, pues me marché de España y me fui a Egipto con un billete de ida. Y así fui hasta Alejandría y allí estuve viviendo en una barcaza en el Nilo, que era muy conocida porque había pertenecido a Faruk, hasta que la barcaza se hundió. Y yo en calzoncillos desde la orilla, después de haber salvado mis cosas, la fotografié, me vestí y me fui con mis fotos al periódico Alahram y vendí el reportaje. Y me pagaron para estar un mes en una pensión bastante decente. Pero bueno, esto no hay que estarlo contando hasta el final. Lo que quiero decir es primero agradecer la invitación que se me ha hecho. Segundo, que me ha encantado compartir con todos los colegas, sobre todo con los jóvenes. Me molesta mucho que estén en la situación en que están, pero como estamos haciendo un cambio, pues probablemente saldrá otro tipo de periodismo y otro tipo de vida para estos jóvenes periodistas. Pero yo les digo primero que no se compren un piso, que no se hipotequen, que la cadena perpetua está ya abolida desde hace mucho tiempo. Que cojan el dinero que tengan, que iban a poner para el piso, se vayan a Londres y cuando se les acabe el dinero que trabajen de camareros. Se aprende muy bien el inglés con los camareros en Londres y con la gente. Crear vuestro propio blog, que es el mejor currículum que podéis presentar. Y si sois periodistas es una pizarra fenomenal el blog. Y la gente os criticará y los profesionales os dirán lo que tenéis que hacer. Y ahora yo lo que quisiera es decir que esto es una cadena, el tipo de periodismo que yo he practicado, es una cadena que la hemos hecho varios, somos muchos. Y yo quiero pasar la antorcha a un señor que se llama David. David, ¿dónde estás? David, que habéis visto todos el reportaje que he hecho sobre Afganistán. Un pedazo de reportaje maravilloso. Lo que sí quiero es que, si no importa, y no es por inmodestia, quiero que leas la dedicatoria que te he puesto. Sí, por supuesto. Para David Berién, joven colega y amigo que practica un periodismo que pocos se atreven a hacer. Reciba este testigo y que dentro de muchos años se lo pase a otro que guste de la misma senda. Con mi admiración, David. Hoy también son noticia los siete primeros disidentes escarcelados en Cuba que pasan sus primeras horas en España con sus familias. Los siete presos cubanos condenados en la llamada Primavera Negra de 2003 siguieron un camino similar antes de entrar en prisión. Su activismo y su relación con medios contrarios al régimen de Castro les costaron penas de entre 15 y 24 años de cárcel. Y todo esto coincide con la reaparición de Fidel Castro en un programa de televisión por primera vez en tres años. Y en esa reaparición no he dicho nada sobre estas escarcelaciones. Se cumplirán 57 años de lucha sin tregua. En Irán, la vida de la mujer condenada por adulterio, cuya lapidación se ha suspendido hoy, sigue vendiendo de unirio. En cualquier caso, la reforma financiera está aprobada. Y la semana que viene, la firma del presidente Obama convertirá en ley la segunda gran apuesta transformadora de esta presidencia. Es el segundo secuestro de soldados desde que las tropas internacionales llegaron a Afganistán en 2001. Lo que ocurre realmente es difícil de concretar. Israel ha impuesto su censura a la información sobre el asalto. Haití no se recupera de los efectos devastadores del terremoto del 12 de enero, seis meses después del seísmo. Italia vive una jornada de apagón informativo en protesta por la llamada ley Mordaza. Que al menos 5.000 víctimas cobra la delincuencia organizada en Ciudad Juárez en los últimos tres años. Este fin de semana fue sepultado un periodista de 21 años de edad asesinado por un comando armado. Las autoridades iraníes reprimen las manifestaciones en las calles de las principales ciudades del país. La presión del gobierno contra los medios extranjeros continúa. Google abandona China. El gigante informático anuncia que los usuarios que quieran consultar su buscador en China serán redirigidos al portal que mantiene abierto en Hong Kong. Barack Obama reconoce la derrota, asume la responsabilidad y tiende la mano a los republicanos. Las autoridades marroquíes no quieren testigos de lo que está ocurriendo en el ayuno. Este es el testimonio de una gran red social birmana que consiguió la arriesgada proeza de captar lo que estaba sucediendo en las calles con cámaras.